En Tijuana Ramón Arellano feliz Tenía fama de agresivo Es verdad lo que les digo De los más buscados era el hombre Dicen que la vea lo quería aprender Era muy inteligente, no confiaba en cualquier gente Aquel que lo traicionaba, corría con mala suerte Siempre armado hasta los dientes Además era valiente Una persona imponente Se quedaron con la duda de quien se animó Pero una pistola de Ramón falló Le llegó la mala suerte Nadie en ese puerto a su final llegó Pero la leyenda también comenzó Lo recuerda a mucha gente A su gente tijuanense Nunca le temió un enfrentamiento Siempre fue Aguerrido, sangre fría pa'l cartel Estrategias de primera Armaba las palaceras Dicen que su puntería No la tenía cualquiera Con sus hermanos al tiro Charoleaba con estilo Era gallo y de los finos Su gente seleccionada Su gente seleccionada Y de primera Va a pelear Narcos juniors Los conocían por ahí Y cruzaban la frontera Logan era madriguera Y para cuidar Tijuana Eso no lo hacía cualquiera Con billetes y con balas Lo que el manual les marcaba Ramoncito lideraba Se quedaron con la duda De quien se animó Pero la piscola de Ramón falló Le llegó la mala suerte Nadie en ese puerto a su final llegó Pero la leyenda también comenzó Lo recuerda a mucha gente Más su gente tijuanense Más su gente tijuanense Gracias.